México, DF, elementos del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, SCP-DF, en conjunto con personal de la Delegación Cuauhtémoc, realizaron un operativo para retirar a los comerciantes en Tepito. Los uniformados, acompañados de los trabajadores de la demarcación, realizaron un recorrido por eje 1, y retiraron las estructuras fijas y semifijas de los puestos ambulantes de Entre Lagunilla y Tepito. Los granaderos se colocaron a lo largo de la vía para evitar que los comerciantes volvieran a instalarse.